Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la A veces llega la lluvia para limpiar la sedida A veces solo la gota puede ser la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si no te da, si olvidar ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y así es la vida ¿Y para qué? Voy a vivir, voy a bailar Vivir, vivir, vivir Voy a vivir, voy a abrazar Baby, vivir, la, 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 la ¡Vamos, Henry! ¡Eh, ha! Voy a dormir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para poder, para poder al cúmper Y 60 o menos Si no te da, si no te da ¿Y para qué? Voy a beber, voy a bailar Bebe, bebe, άngel, barman, boyare, boyarada, oryada, barman, boyarada, oyada, barman, baby, baby. ¡Fraça! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a reír. Voy a bailar Vivir. Voy a reír. Voy a gozar Vivir. La, 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 la. Muchas gracias. Alright, let me interrupt. Rahel Morano, keyboarders Rahel, keyboarders My husband Roy Heaton on the bass Who's Mr. Yelta Luis Fale All Things Percussion Luis Ben Jimenez Our special guest that we love Charlie Marek from Panama City Rafa Rafa from Panama Special guest And dear friend Hermano Charlie Jimmy Hunter Jimmy Hunter in the house Jimmy And my beautiful new friend Ann Harris on the violin And Deanna Bogart On the sacks Thank you so much everybody Thank you